hola qué tal vamos con un nuevo vídeo vamos a seguir enseñando la colección de dreamcast hoy toca la segunda entrega de los juegos 51 al 100 y cuando los he colocado la verdad que ha salido he visto que hay algunos juegos bastante interesantes así que está pendiente empezamos por el juego 51 capcom vs snk millenium fight 2000 el crossover de capcom de los personajes perdón de capcom y de snk juego de lucha obviamente empezado y un poco así despistado vamos con este aerodancing de estos salieron unos cuantos en el anterior ya salió uno de combate aéreo el space channel 5 en versión serie media dreamcast collection una portada diferente al original que era la cara de la chica con unas purpurinas si os acordáis del vídeo anterior aquí tenemos un montón de bichejos juego de sega que no tiene parte de atrás tiene como un cómic tiene un montón de cosas propagandas pero el nombre del juego nos quedamos con las ganas ahora lo coloco de estos net versus que habían salido de todo este es el net versus como como cuna grave renu y parece que es de de juegos online pero no queda muy claro de qué aquí tenemos un tablero bueno juego de estos online raro uno uno si ya ha conocido el 18 wheeler american pro tracker una recreativa de conducir camiones de gran tonelaje juego japonés el first kiss story 2 bueno la historia del primer beso ya nos podemos hacer una idea de qué va sega sports virtual athlete 2k haciéndole la competencia a los amigos de konami también sega sacó y pone track and field no que los economía los internacional track and field pues el virtual athlete pruebas atléticas aquí vemos uno de baseball pero ya que un team de a soro béisbol de muñecos cabezones también aquí haciéndole un poco la competencia a konami the typing of the dead este es un juego que también salió en pc y es un house of the dead pero que tenemos que usar el teclado y a mayor velocidad nos demos con el teclado pues vamos avanzando un juego de zombies y teclas divine love o también así de chicas aquí parece que tienen poderes se tendrán que ligar a este otro juego conocido de capcom el power stone digamos que unas mecánicas por así decirlo a los smash bros o de lucha de las sakura wars el kinematrón hanagumi mail creo que de sakura wars o sakura taizen sacaron un porrón de juegos de éste salió en el otro vídeo la segunda parte esta es la primera shotokou battle de las carreras de derrape por la ciudad y por la noche power smash sega profesional tenis aquí lo conocemos por virtua tenis uno de los juegos más espectaculares de la consola y un vicio con tenistas reales tuvo segunda parte también en drinka luego tuvo más claro evolution jrpg silent scope juego de konami la recreativa de francotiradores tuvo también varias entregas más juegos olímpicos en este caso capcom en el sydney 2000 aquí ya la competencia del atletismo estaba entre capcom con ami sega vaya 3 el evolution 2 acaba de salir el 1 jrpg el virtua fighter 3 salió en el primer vídeo pero en caja sencilla también salió en caja grande no es el motivo seguimos por aquí este no tenemos el nombre pero tiene pinta de visual novel total visual park parece que es una aplicación también aprovechando el internet de la dreamcast de golf game golf si yo yo o así de golf desenfadado esto vamos a ver qué es complicadísimo averiguarlo porque no tenemos nombre y por las imágenes no queda claro también parece que es algún tipo de aplicación para internet y la lucha libre de la wwf otro que salió en el anterior pero esta es la segunda parte dance revolution second mix dreamcast edition la recreativa de baile de konami Undercover, aquí vemos unas esposas en la portada, Undercover ID 2025. Nada, no pusieron imágenes del juego, pero te pinta de ser un juego de aventura policiaca, obviamente. Una portada un poco rara, así unas muchachas enredadas en una sábana gigante. Revive, aquí enseñando el culazo, o sea que bueno, esto es Visual Novel, Picantona. Web Mystery, Yoshimu Momiru Neko, pues un misterio en la web con actores reales. Y este es otro Nepachi, el 5 de Pachinkos, Nepachi 5. Aquí está el D2, que os vais a fijar que viene en dos versiones diferentes. Por atrás es igual, pero por adelante sale la muchacha, y aquí este, ¿veis? Por atrás es igual, pero aquí la portada es como el planeta Tierra, todo oscurecido. Bueno, se está viendo, me estoy viendo yo ahí, reflejado en la Tierra. Este es What's Shenmue, aunque no lo ponga os lo digo yo, y es un juego, bueno no es un juego, es como una explicación de lo que es Shenmue, no sé qué traía esto exactamente, porque no lo he puesto. Por lo pronto trae propaganda a Tutiplen, y es como un disco de extras o de algo que tiene que ver o cómo se hizo Shenmue, bueno, a curiosidad. Seguimos, Cyber Troopers Virtualon, Horatoato Tamgram, juego de mechas, creo que era el que tenía unos mandos super extraños, que son carísimos. Otro de estos de NetVersus, NetVersus Mayong, entiendo que era para jugar online, World Series Baseball, 2K1. Pues Baseball. Yuli, una aventura así de misterio. Monaco Grand Prix Racing Simulation 2, de Ubisoft, carreras de Fórmula 1, y otro de carreras, en este caso Le Mans 24 Hours, de Infogrames. Pues dos juegos europeos de carreras, nos han venido del tirón. Aquí con la portada cachonda de la melena afro del Ready to Rumble Boxing. Juego que también fue muy popular en su época, combates de boxeo con mucho humor. Otro NetVersus, este es el Higo. Muchachitas. Love Haina. No lo vi a la primera, Love Haina, basado en un popular manga. Un Air Force Delta, en versión Dreamcast Collection, combate aéreo. Baseball. El Proyaku Tingsukuru and Asubou. Hicieron un recopilatorio de los dos Proyaku, Sukurou y Asubou, en un mismo pack. Dreamcast Express Extra. Son aplicaciones. Esto es lucha libre, el Toukon Retsuden IV. Lucha libre japonesa. Cool Borders Burn. También tuvo entrega en Dreamcast, los juegos de Snow, de Cool Borders. Gundam Battle Online. Dije que Dreamcast le puso mucho interés en el online. Sorcerian IV, de Falcom. No sé si se originó antes, pero sé que sacó en Mega Drive el primero, creo, el Sorcerian. Y el resto ya me pierdo un poquillo. No llega a tanto mis conocimientos de jrpg japoneses rarunos. Y el juego 100, que es una portada misteriosa y es The Rhapsody of Zephyr. La Rhapsodya del Zafiro o algo así. Esto sí que tiene pinta también de jrpg. Más modernillo. Pues esto han sido los juegos del 51 al 100. Llamamos por 100. Han salido cosas ya más conocidas y cosas también desconocidas. Espero que os haya gustado. Amantes de la Dreamcast, muchas gracias por verme. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!